¿Cuáles son los partidos de primera, de segunda, de Copa? Hay una mejora tecnológica abismal entre lo que teníamos hace seis años y lo que tenemos ahora. De momento, las transmisiones tienen al menos el doble de cámaras. Si teníamos seis en un estadio, ahora tenemos doce. Si teníamos diez, veinte. En fin, ese nivel de mejora. Son unas cifras que no hemos desvelado, pero no creas que tanto. No creas que tanto dentro de todo lo que nosotros tenemos. No es tanto porque las imágenes ya las tenemos. O sea, las imágenes del bar no son otras cámaras, otros cables, otra realización. Son las mismas. Entonces, es la manera de tener un cuartito con todas las teles ahí puestas. No te creas que es tanto. Gracias. Gracias. Gracias.